Te has rompido todo. Se ha involucrado en su colegio y con sus amigos, le es difícil esconder su tristeza de los demás. Ella se encuentra extasiada con un nuevo estudiante apuesto y, misterioso, Estefan, desconociendo que él es un vampiro de varios siglos de edad que está tratando de hacer lo mejor para vivir en paz junto a los humanos. Su hermano, Dawn por el contrario encarna, el estereotipo de un vampiro incluyendo al ser violento y gritando. Los dos hermanos tienen una lucha por las almas de Diana y el resto de los residentes de una población pequeña de Virginia. Continuamos. Presentamos, la rueda del tiempo. La rueda del tiempo tiene lugar en un futuro post-apocalíptico llamado la tercera edad. En esta época, el mundo está custodiado por mujeres conocidas como Asceda, que ejercen lo que se llama el poder único. Los hombres que tocan el poder único están condenados a volverse locos, lo que hace que sean temidas. De hecho, se dice que la segunda edad terminó cuando el, usuario más poderoso del poder único, conocido como el dragón, rompió el mundo en su locura consumidora. En la rueda del tiempo, sin embargo, la gente cree en el poder de la reencarnación, las almas renacen después de la muerte y repiten los latidos de vidas perdidas hace tiempo, Moirá y Mesma Esedai que ha dedicado su vida a encontrar al dragón renacido, la reencarnación del dragón que, está destinada a romper el mundo una vez más o a salvarlo. Continuamos. Ragnarok Presentamos, Ragnarok, es un drama noruego que pretende ver su mitología desde un nuevo punto de vista. La historia se ambienta desde, una ciudad ficticia con una sorprendente naturaleza, y se centra en los habitantes de esta ciudad, quienes no parecen ser, lo que son, los protagonistas se enfrentan un drástico cambio climático y a la combinación industrial, debido a las actividades que lleva a cabo la fábrica Jotul, empresa que está liderada por gigantes y que trae consigo polos derretidos, inviernos cálidos y fuertes lluvias. Todo esto, hace pensar a los habitantes que otro Ragnarok se acerca, a menos que alguien pueda pararlo a tiempo, en este preciso momento, es donde aparece Magne, un adolescente que descubre que tiene los mismos poderes que el mítico dios Thor, y será el encargado, de enfrentarse a todo lo que se le ponga por delante y así parar todos los desastres, que si nadie evita, acabarán sucediendo, continuemos. Presentamos, Sombra y Hueso, no nos sorprende que Netflix haya apostado por una serie fantástica de corte juvenil a pesar de tener otras entre sus estrenos recientes, tranquilo, que ya vamos a lo importante, de Kiva. Sombra y Hueso nos traslada a un mundo fantástico en guerra, en una era a medio camino entre lo medieval y lo decimonónico. Pero, Alina se quedó huérfana después de la guerra y lo único, que tiene en el mundo es a su amigo Mal. A raíz de un ataque que recibe Mal al entrar en la sombra, una oscuridad antinatural repleta de monstruos que ha aislado el país, Alina revela un poder latente que ni ella misma sabía que tenía, totalmente recomendado. Presentamos, La materia oscura, muchos mundos, una historia. Las aventuras de Lyra en la trilogía La materia oscura te llevarán a un universo muy particular. Luces del Norte se sitúa en un mundo como el nuestro, pero a la vez muy diferente, en el que el extraño aletómetro que Lyra posee la obligará a emprender un increíble viaje por las gélidas tierras árticas, donde reinan los clanes de las brujas, y luchan los osos polares. En la daga se transforma el universo conocido, finalmente, el catalejo lacado descubre multitud de tierras incógnitas, y la terrible guerra que predijeron las brujas es ya inminente, disfruta de la serie y ten un lindo día, bueno, continuemos. Presentamos, Merlin, las aventuras del joven mago Merlin cuando conoce al futuro rey Aturo Pendragon, deberá asimilar a mago deberá hacer, frente a todos los peligros que les alcancen pero lo hará utilizando sus poderes, aunque debá hacerlo sin que nadie urge, quien prohíbe toda clase de magia, continuemos.